de 52 años conocí la iglesia adventista luego pasó 16 años y conocí el club de conquistadores invitado por una hermana pero yo la vi a la hermana vestida con este uniforme que tengo ahora no el uniforme de gala y me gustó el uniforme en el 2018 fui directora del club chaday y así hemos ido caminando hasta hoy día no y este en el transcurso de los años hemos ido conociendo padres niños no adventistas y hemos tenido hasta ahora la oportunidad de poder bautizar a niños no adventistas incluso a los papás también han llegado a bautizarse y como si fuese poco con mucha oración hemos hecho amistad a los papás a la mamá y a los papás y los niños que hasta ahora asisten a la iglesia los papás también participando en el club de conquistadores el sentido también la bendición de dios porque mi familia está más unida me han cambiado mi carácter mi familia me apoya y yo también siempre siento satisfecha de poder hacer útil a otras personas y maranata cristo viene